Yo creo que la gente que no se anima, no se anima por la mala fama que se le ha tratado de hacer al cigarro electrónico por parte de las tabaqueras, porque pues obviamente es una lana que les deja de entrar, ¿no? Simplemente yo compro una cajetilla diaria, entonces digo, yo creo que ese es el miedo que realmente tiene la gente porque igual, o sea, hay gente que me ve y, ¡ay, deja de hacer eso! Sin la por qué luego dejar de hacer, es que te puede hacer daño y el cigarro no te hacía daño. ¿Qué más daño te puede hacer que el que ya te hiciste no te quita nada probarlo? Yo en mi caso personal, pues a mí sí me ha servido y mucho. Nunca pensé que pudiera dejar de fumar. ¿Qué me convenció de un cigarro electrónico? No, realmente me convenció que yo ya no quería fumar. Al pensar en un cigarro electrónico, digo, cualquier ayuda es buena, dije, vamos a probarlo, ¿no? ¿Percibes más los olores? O sea, sí hay una recuperación del olfato. De hecho, ya distingues a alguien que fuma, porque ya lo hueles, es decir, hueles de nicero. Y en la condición física, sí, sí ha cambiado mi vida. Porque precisamente dejé de hacer algo que ya no quería hacer. Aunque según mi cuerpo lo necesitaba, pues ya con el cigarro electrónico ya fue que lo pude dejar. Yo soy Ismael, llevo dos años sin fumar, gracias al vapeo, y yo sí creo en el vapeo. Gracias. Gracias. Gracias.